La plenaria del Senado aprobó el presupuesto general para la vigencia del año 2020. El monto del presupuesto ascendió 271,7 billones y según lo aprobado por la Cámara Alta se lograron 7,3 billones más para la inversión, pues de los 40,3 billones que había presentado el gobierno en dicha iniciativa, se logró alcanzar la suma de 47,3 billones adicionales. Uno de los sectores más beneficiados fue la educación, según explicó el senador David Darguil, ponente del proyecto, para este sector se aumentaron recursos por 1,1 billones de pesos, con lo que para el próximo año tendrá un monto total de 44,2 billones de pesos. El sector educación fue el más favorecido en el presupuesto, fue el sector con la mayor inversión y eso es un gran mensaje que el Congreso le lanza al país. Logramos aumentar la inversión en 7,3 billones de pesos para educación, para el Ministerio del Deporte. El senador Efraín Cepeda destacó lo que se hizo con los subsidios eléctricos, pues finalmente se avaló una proposición que garantiza los subsidios de energía para los estratos 1, 2 y 3. Hoy encontramos los recursos necesarios para los subsidios de energía y gas para los estratos 1, 2 y 3 que estaban fuera del presupuesto. Hoy logramos también empatar positivamente el presupuesto del Ministerio de la Defensa y encontramos recursos para que la regionalización resultaba positiva para todas las regiones del país. Para senadores de la oposición, el proyecto aprobado afectaría al país con una nueva reforma tributaria y mayor endeudamiento. Las exenciones tributarias que han venido ocurriendo desde hace 70 años y que nunca se analizan, sino que se aprueban y se aprueban y no se sabe qué sirve y qué no sirve. La verdad es que este es un presupuesto absolutamente agresivo contra los intereses de los ciudadanos, aquí privilegian el presupuesto del Ministerio de Defensa, más guerra para el país, aquí privilegian el presupuesto para pagar la deuda externa, los recursos superan los 30 billones de pesos y en ese sentido creemos que este presupuesto es muy duro para los colombianos y colombianas. Finalmente, el proyecto aprobado refleja el mayor incremento en el presupuesto nacional durante los últimos siete años, creciendo en un 9%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!